Hola a todos, yo soy Abel Cárdenas, soy periodista de política de Ojo Público, y el día de hoy nos encontramos con Nicolás Ceballos Trigoso, él es criminólogo, experto en crimen organizado y seguridad pública. También es fundador y director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología. Doctor Ceballos, gracias por concedernos esta entrevista. Un gusto, Abel. Bueno, quería empezar hablando de todo lo que está pasando esta semana, sobre los aumentos de la violencia criminal que está pasando en este caso con los transportistas, pero que no es un fenómeno de ahora, sino que también es un fenómeno que viene de años anteriores. El comandante general de la Policía, Víctor Sanabria, ha señalado que eso se debe a la informalidad de este sector, pero también ha señalado que las víctimas no denuncian y que este es uno de los factores principales para que se esté dando esta oleada de criminalidad. ¿Cuál es su evaluación un poco sobre este análisis que hace el comandante general? Bueno, ahí hay en tu comentario dos temas importantes. El primero, que efectivamente no es un tema nuevo. O sea, para los limeños puede ser más o menos nuevo ver ese tema, ese asunto de la extorsión en la vida cotidiana, en los cercanos. Pero como lo venimos comentando hace un tiempo, esto en Trujillo ya pasaba hace 10, 15 años. O sea, ya era conocido los taxis con stickers asociados a determinadas bandas, la obligación de esos taxistas a pagarle cupo a esas bandas, las casas marcadas también con el mismo problema. Entonces, no es un tema nuevo, es un tema que ya conocíamos que venía ocurriendo en varias zonas del país. En Lima ocurre con mucha visibilidad ahora, y tal vez entre eso lo más preocupante es que ya no es el negocio un lugar específico, sino es el bus al que sube las personas a diario. Entonces, ya el nivel de exposición del ciudadano, como se denomina de a pie, es cada vez más extenso. La segunda idea es que, si nos ponemos en un teórico analítico, digamos, efectivamente la informalidad es un enorme entrebaso comunicante y espacio de oportunidad para los crímenes predatorios. Los crímenes predatorios aprovechan que esta informalidad moviliza enormes cantidades de recursos sin bancarizarlos en efectivo o con aplicativos, billeteras y digitales. Entonces, esa disponibilidad de recursos, ese flujo de recursos informal, sí es un espacio de oportunidad muy importante para la criminalidad organizada y para el crimen predatorio. En ese lado, sí es cierto que hay un asunto por resolver, pero en un contexto donde eso es el 80% de tu economía, termina siendo un enorme espacio de oportunidad para el crimen predatorio. ¿Qué otros crímenes predatorios existen que puede generar o que genera la informalidad? Lo más importante a discutir ahorita tiene que ver con la extorsión, sin duda alguna es el más protagónico en este momento. Los asaltos también son relevantes y el escenario es clave. Imagínate un restaurante del barrio que a las 8 o 9 de la noche cierra el local y comienza a pagar a sus trabajadores, lo hace en efectivo, con el dinero puesto en la mesa. Ese lugar es un espacio maravilloso para un asaltante, para entrar y robarles. Y también los secuestros, que hemos tenido una ola importante de secuestros a comienzos de este año, tanto a mineros, algunos de ellos vinculados al circuito informal también, y empresarios, medianos y pequeños, también vinculados a la secuestros informales. Entonces, digamos que esos tres delitos son los prioritarios ahorita para mirar, tal vez en ese orden de preglación, en términos de ducto predatorio. Doctor, ¿los estados de emergencia funcionan o no funcionan? Nosotros publicamos el año pasado, por ejemplo, que en Lime Callao, que estuvo durante varios meses con esta situación, con este estado, la ola no había variado, las cifras no variaban. No sustantivamente. ¿Los estados de emergencia son importantes? ¿Funcionan? No sustantiva, no hay ninguna versión sustantiva, ni de largo plazo, no hay un impacto mayor. Hay un pequeño estudio, un estudio interesante que se ha publicado hace poco tiempo, que tiene impacto sobre la percepción, una cosa bien puntual, que vale la pena igual revisar, pero en términos mayores no hay ningún impacto sostenido. Uno esperaría que la magnitud de un estado de emergencia concluya con la captura de grandes, importantes mandos de organizaciones criminales, y el resultado que vemos es que no se observa una cuestión como ella. Y por otro lado, lo cierto es que para la operación policial, para la persecución criminal, no parece ser tan necesario ese estado de emergencia, porque no genera necesariamente las facilidades que requiere para una investigación en profundidad. Al menos no se ha evidenciado que haya servido con claridad para ello. Claro. Recuerdo que en esa época, el año pasado, justamente en esa etapa, se hablaba mucho que justamente los estados de emergencia servían cuando previamente la policía había hecho un trabajo de inteligencia, por ejemplo, y había identificado ciertas bandas, organizaciones, y que con el estado de emergencia podían entrar ya de repente a domicilios y a capturarlos y todo eso, pero cosa que parece que esa etapa previa no sea así. Pero eso también lo puedes hacer con un buen trabajo, preliminar entre policía y fiscalía. Eso no requiere transformar toda la situación constitucional, digamos, para poder hacer ese tipo de intervenciones. Con un buen trabajo articulado a la policía, con la fiscalía, con los permisos adecuados de los jueces, esa intervención se puede hacer sin ningún problema. Bueno, se podía, porque con la modificación de la normativa del crimen organizado, ahora hay que tocarle la puerta al criminal y esperar a que venga su abogado por 3-4 horas a ver si nos permite entrar a allanarlo. Entonces, ahí sí tienes un problema serio que tal vez el estado de emergencia sí podría solucionar, pero diríamos que no es tan cierto que se requería un estado de emergencia para hacer algo que ya se podía, para lo cual había herramientas. Doctor, el Comercio ha señalado esta semana en un informe que en el último mes han dado 14 atentados a nivel de empresas de transporte, a nivel de transporte. Le mencionaba al inicio que el año pasado se había hecho, por ejemplo, con artistas, con cantantes. Digamos, las bandas se dan... ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su evaluación? ¿Han cambiado de rubro? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué empezaron con ellos, ahora con los transportistas? ¿Esto luego a dónde va a escalar? ¿Qué situación nos encontramos? Lo que hay que entender es que los crímenes, el crimen predatorio es un negocio. Y como cualquier negocio, encuentra oportunidades en diversos lugares. Si tú ejerces control sobre una actividad, por ejemplo, en torno a los secuestros, la banda se va a movilizar a otra actividad o que ahora me haga posible. Pueden ser artistas, pueden ser restaurantes, pueden ser transportistas. Lo fueron hace un par de años las tiendas de alta gama de celulares y relojes. ¿Te acuerdas que había saltos importantes? Que además no se veían con esa espectacularidad de nuestra ciudad tan claros. También ocurre eso. Entonces hay que entender que el crimen organizado y el crimen predatorio tiene una lógica empresarial. Y lo que va a buscar siempre son pequeños espacios de oportunidad para poder trabajar. Esas pugnas que vemos hoy en transportes están viendo también en lince en torno a trata de personas para la explotación sexual. Y se ven también en los circuitos de recorrido de la minería ilegal o de la coca ilegal en nuestro país. O sea, eso es parte de esa búsqueda de rentabilidad continua que tiene el empresario criminal. ¿Y esta ley que justo se hacía mención y que se ha aprobado casi hace mes y medio, inicios de agosto, ¿ha favorecido a esto? ¿Hay una suerte de hilación con respecto a lo que está pasando ahorita? Absolutamente. Y ahora actúan con clara impunidad. Y eso no es coincidencia que ni bien se apruebe esa norma, el accionar de la extorsión es el que se haya hecho más visible y mucho más virulento, digamos, más agresivo. ¿Por qué? Porque ese tipo, esa conducta delictiva ya no puede ser considerada crimen organizado. Claro, te dicen, el delito no desaparece, la extorsión sigue existiendo como tal y se debe perseguir. Pero las herramientas que tenías para poder hacer escuchas legales, técnicas especiales de investigación, dedicar cierto esfuerzo y recurso para perseguirlos como crimen organizado, esas herramientas ya no están disponibles ni para la policía ni para el Ministerio Público. Entonces, sí hay una alimentación importante. Y además, súmale a eso lo que también te he mencionado hace un momento, es la posibilidad de allanamiento, con el factor sorpresa que implica un allanamiento, ya está totalmente perdido. Y hemos visto como tres, cuatro casos de fiscalía y policía parar en la puerta del criminal esperando que llegue el abogado. Y eso no tiene ningún sentido. Ahora, este factor que menciona, por ejemplo, de las técnicas especiales, que creo que no se ha abordado todavía muy a fondo, porque quizás no se entiende todavía la magnitud, pero cuando se investiga un delito por crimen organizado, es donde en verdad se permite hacer estas técnicas especiales, por lo que entiendo, que es el seguimiento, bueno, la interceptación telefónica. Sí, efectivamente. Y la normativa, así lo plasmaba, digamos, antes de la modificación, así lo permite. Son técnicas que se usan, por ejemplo, muchísimo, muchísimo en antidrogas y con mucha efectividad. Escuchas legales. No estamos hablando de, si no se suena coloquial, las pinchadas de teléfono ilegales, sino escuchas legales con permiso de la fiscalía, con permiso del juez, para escuchar entregas controladas, para escuchar la comunicación de los delincuentes, para captar casos como, por ejemplo, el de este líder de Tendara Guamamuto en la cárcel, transmitiendo, enviando mensajes. Todos esos elementos han sido construidos gracias a técnicas especiales de investigación. Entonces, y los equipos policiales, y con el acompañamiento de la fiscalía, tienen mucho entrenamiento para poder hacerlo, pero se las ha puesto las manos detrás de la espalda con ese tipo de normas, ¿no? Escuchaba, por ejemplo, al fiscal de crimen organizado, justamente dando algunas entrevistas, y él decía que, a nivel internacional, bueno, las convenciones que hay sobre el crimen organizado, establecían que tienen que estar comprendidas delitos, que por lo menos sean, que tengan una pena de cuatro años, menos de cuatro, o límite de cuatro años, pero lo que han hecho en esta norma, en esta ley, es poner como límite seis, seis años, ¿no? O sea, ahí quitan, ese es el meollo, creo que es el principal. Ese es uno de los temas, ¿no? Si veamos el tema normativo, hay tres elementos que son críticos. El elemento número uno, tiene que tener una combinación entre los tipos de conductas que ha sacado del tipo penal, ha sacado todo aquello que no es mercado ilegal. ¿Qué es mercado ilegal? Cocaína, o sea, drogas, armas, minería, tala, entran en el circuito mercado ilegal, porque implica una transacción de objetos controlados y lo que fuera. Pero la actividad predatoria no es mercado ilegal. Una extorsión no es un mercado, porque no hay una transacción, entre ambos. Entonces, cualquier abogado defensor de una organización de extorsionadores te podría decir, oye, esto, en términos criminológicos, no es un mercado ilegal, por ende, no es aplicable ese tipo de conducta, ese tipo de sanciones. Súmale eso al tema del tiempo. Y hago un pretexto sobre lo anterior. Lo que también ha quedado fuera de eso es la corrupción. Claro, el tráfico de influencias, por ejemplo. Efectivamente, efectivamente. Ha quedado también casos de micrófono de corrupción. Que es uno de los claves en el caso Cuellos Blancos, por ejemplo. Por ejemplo, y aquí han sido también claves en la detección de un cuarto de centenar de presidentes regionales y alcaldes dedicados a prácticas corruptas y que construyeron organizaciones criminales en sus municipalidades para robarse el plata de los ciudadanos. Entonces, han sido realmente herramientas muy útiles y lo que la norma permitía, esa combinación entre el tipo de pena, entre el tipo de conducta y los años de pena, permitían llegar a algunos delitos que ahora ya no se puede llegar. Y lo segundo es lo que te menciono, que es esa posibilidad, una cuestión absurda en el tema de ganamiento que esperar al abogado para poder intervenir es terrible. Si ya tienes todo el margen de protección legal, porque ya hay un fiscal y ya el juez autorizó la intervención, es suficiente herramienta frente a un caso tan violento como es el crimen organizado. ¿Usted cree, doctor, porque aparte de esta ley se han aprobado algunas otras que favorecen, por ejemplo, economías ilegales, tenemos a un presidente del Congreso cuestionado por ciertos vínculos, que el crimen organizado está comenzando a tener mayor injerencia a nivel político? Es claro que los mercados ilegales y las economías ilegales tienen una presencia cada vez más activa en torno a ello. Y también sumaría a esa discusión las economías informales. Y te pongo un ejemplo claro, de hecho, una de las primeras normas que este Congreso promulgó desregulaba el transporte interprovincial para que determinados vehículos con capacidades técnicas inadecuadas puedan dedicarse al transporte interprovincial sobre todo en las regiones del Perú. Consecuencia de eso es que vemos en nuestras carreteras un montón de accidentes producto de que son carros, automóviles que no acondicionados sino adecuados para el transporte interprovincial. Claro, ahí también se benefició una economía informal slash ilegal. Pero junto con eso hemos tenido temas vinculados al REINFO, temas vinculados al control de explosivos en manos de mineros artesanales o informales. Tenemos ahora los delitos forestales, la modificación de la ley forestal también que además tiene como consecuencia clara los incendios que estamos viendo en estas semanas. Entonces sí hay una lista, una recatafila de modificaciones que parecen pequeñitas pero que comienzan a abonar en beneficio del crecimiento de la informalidad y la ilegalidad y sobre todo la ilegalidad con lo que implican esos términos de violencia. Y no solamente en Congreso porque todo esto ha sido prácticamente con anuencia del Poder Ejecutivo. Es su responsabilidad finalmente revisar y aprobar y estar de acuerdo con que la norma del Congreso se promulgue. En estos casos no hemos visto ninguna observación. Ninguna observación lo cual es realmente preocupante. ¿Sobre qué hacer, doctor? Porque el Ministerio del Interior ha sacado comunicados, el Ministro ha dado varias entrevistas señalando o prometiendo creo que todo lo que se le ha podido venir a la cabeza. ¿Ha señalado, por ejemplo, la creación de un equipo especial para combatir la extorsión específicamente, habilitar el número 111 para que se puedan llamar anónimamente, el bloqueo de celulares, la coordinación con ASBAN, por ejemplo, para conocer supuestamente las cuentas de los criminales. ¿Cuál es su evaluación sobre esta serie de medidas que está planteando? ¿Cree que son correctas o cuáles otras se podrían plantear para encontrar una salida? Mira, las medidas que se han planteado en términos generales no son malas ideas. Todo esto de la creación de grupos especiales es importante. Tal vez podría complementarse con una mirada un poco más general para que sea un grupo que esté dedicado más que a los delitos específicos, a las organizaciones y bandas dedicadas a esos delitos. ¿Por qué? Porque son más fáciles de detectar y si bien son bien dispersas, hay ciertos liderazgos y ciertos núcleos que se valdría la pena detectar con cierta prioridad, digamos. Segundo, conversaba con un colega tuyo un poco más temprano sobre por qué priorizar el tema de transporte. Sabría que ampliar un poco más la cancha, digamos, a otros rubros donde también hay extorsión. Los conglomerados comerciales son víctimas de extorsión continuamente, los negocios, los colegios son víctimas de extorsión. Entonces, en la línea de lo anterior que es una lógica más de detectar estas bandas de organizaciones, se podría girar un poco la mirada hacia ese tipo de estructuras para poder... Creo que también podría valer mucho la pena porque además la mirada que han propuesto es una mirada reactiva frente a... ante la denuncia, investigar los casos y capturar la información, un trabajo preliminar, un trabajo más preventivo en la línea de poder hacer una labor de inteligencia que te permita saber quiénes son, dónde están, a qué se dedican y a partir de esa labor de inteligencia poder tratar de desarticular esas estructuras criminales de forma más... o sea, adelantarnos un poco a su delictividad de alguna manera. Son medidas que se pueden ir ajustando y que se pueden ir sumando a lo que se ha venido pensando ahora y insisto, hay capacidades en la policía para eso, ¿no? Es acertado decir que se puede crear un grupo especial en la policía porque hay gente con capacidad para esos trabajos. Entonces, creo que hay... al menos no hay que ser mezquinos, esta idea no es tan mala, requiere algunas mejoras, pero esperemos que comience a dar resultados. La cosa es que se apliquen también, que se apliquen bien. ¿Quiénes son estas bandas, bueno, estas organizaciones criminales que están, digamos, generando violencia? Porque no se había antes esta magnitud. Estamos hablando de organizaciones transnacionales que han llegado al país, que se han combinado, digamos, con organizaciones que ya estaban aquí. ¿Cuál es un poco su análisis sobre...? Permíteme regarte un comentario más respecto a la pregunta anterior. Mira, hay un elemento de base que es clave para que funcionen algunas respuestas que es la coordinación del binomio policía-fiscalía. Y lamentablemente esa relación es una relación hasta ahora muy tensa que no se resuelve dándole a la policía las capacidades de la fiscalía ni dejando en la fiscalía esas capacidades, sino limando muchas experiencias en el funcionamiento de ambas instituciones. En la creación en su momento de nuevo proceso que pasa el penal trabajo, algunas tensiones que no han sido lamentablemente resueltas, pero si ese binomio no opera bien, difícilmente habrá una respuesta clara para la delictividad. Ejemplos de que puede trabajar bien existen. Nuevamente vuelve el caso de antidrogas. Tú ves operaciones antidrogas muy quirúrgicas, muy bien estructuradas, donde la relación policía-fiscalía es bien intensa, bien profunda. Y hay un hermanamiento ahí de trabajo conjunto bastante potente y profundo. Ese es el ejemplo de que es posible trabajar de forma conjunta. Si no se soluciona esa tensión que lamentablemente en estas últimas semanas se ha politizado mucho, es bien difícil que puedas tú visualizar una respuesta efectiva. Ahora, sobre las bandas hay que tener un poco de acotela respecto a una mirada exotista de la criminalidad organizada en nuestro país. Y lo que hay que entender es que nos enfrentamos a, y la gran dificultad, nos enfrentamos a una enorme diversidad y dispersión de redes y bandas pequeñas, acotadas, con contornos específicos, muy concretos, que compiten entre ellas y que están dispuestas a pasar servicios también a algunas organizaciones. Entonces, es cierto que en la región hay unas organizaciones que podemos llamar paraguas, tipo el tren de Aragua, tipo el empleo de la capital, hay un crecimiento de los lobos, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, del cártel del cártel de, digamos, organizaciones colombianas también, que tienen cierto dominio regional y cierta proyección regional de sus operaciones. Pero el gran problema es que esas organizaciones lo que han entendido y han aprendido es que la mejor forma de operar no es sentar necesariamente una base en el país, una sede en el país, sino subcontratar servicios en los países, encargar labores en los países de extorsión, de trata, de sicariato, de secuestro, de tráfico de drogas, de minería ilegal. Y el gran problema es que la gran estructura criminal sigue operando desde la cárcel de Tocoró, pero opera funcionalmente en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Chile. Entonces, ese es el enorme problema en el que nos encontramos. Hay espacios en nuestras ciudades de competencia entre algunas organizaciones peruanas, ecuatorianas, colombianas también. En Trujillo, por ejemplo, los pulpos han mantenido cierto dominio a pesar de la enorme presencia de las organizaciones asociadas al tren de Aragua, pero han tenido la suficiente capacidad para mantener el poder. Pero en zonas como Lima, por ejemplo, tú tienes una competencia entre organizaciones locales que están vinculadas a estas redes y que tratan de tener dominios de, no dominio de la ciudad completa, sino de una ruta de transporte, de una cuadra. En Lince, por ejemplo, la pugna es por tres manzanas. Entonces, hablamos de, y lo más complicado es que no es una gran estructura, sino son pequeñas estructuras de pocas personas que tienen dominio total muy acotado para poder operar. Que son las bandas, digamos, Sí, claro, son las bandas. Para que la gente entienda que las bandas es muy diferente en su estructura a una organización criminal, como está ahí. Sí, si ves en términos penales, digamos, la organización criminal implica una estructura mucho más estar en el tiempo, sostenida, más estructurada, la banda es una cosa mucho más episodica. Igual hay ciertos márgenes de acción entre ambas, porque estos pequeños grupos también pueden ser, tener cierta continuidad en el tiempo y demás asuntos, pero el tema tiene que ver con la capacidad de control territorial. Entonces, a veces se piensa que la organización va a tener el control absoluto de un distrito y no es tan cierto porque lo que tiene control es de repente de un barrio o de una manzana o de una ruta pero en continua pugna con otra organización que también quiere ese espacio para poder lucrar. Hablando de este dúo policía-fiscalía que usted mencionaba, hemos visto una serie de encuentros que han tenido entre ejecutivo, en este caso la presidenta, por ejemplo, el ministro del interior o incluso el premier que en un momento señaló o bueno, cuestionó este discurso del fiscal de la nación al decir que no es amigo del ejecutivo. Hemos visto también cómo hay una investigación abierta por el cierre del equipo especial que apoyaba el FICOP de la fiscalía. ¿Cuál es su opinión sobre este encuentro? ¿Qué se debería hacer quizá a nivel político solucionar este tema para volver justamente a enlazar estas dos entidades tan importantes para el combate de la delincuencia? Mira, lamentablemente la tensión política parece irreparable en ese escenario lo cual es preocuparnos a todos en nuestro día a día porque si en ese binomio no funciona difícilmente van a poder tener una respuesta efectiva para poder trabajar. Vamos a tener que superar muchas perezas mutuas por ejemplo este llamado del ministro pidiéndole a la fiscalía que constituya una fiscalía especializada en temas de extorsión habría que ver de qué forma se responde a ello y con qué ánimo pero implica lamentablemente un ejercicio de superar diferencias políticas y ciertas que además está mediado lamentablemente por evidencias posibles la posibilidad de que haya actos cuando haya un ministro está investigado el tema y es bien complicado que esas empresas se limen además me estaba recordando que el ministro del interior por ejemplo ha dado entrevistas señalando directamente o responsabilizando de alguna manera un poco el aumento de la criminalidad a la fiscalía señalando de que por ejemplo estos de que la fiscalía no ha habilitado estos fiscales de flagrancia por ejemplo y que si hay policías encargados de eso que si hay jueces que también están abocados a eso pero que no hay fiscales por ejemplo o que la fiscalía deja libres también a varios delincuentes no los acusa o sea lo dice en entrevistas de manera directa y ahí lo que si es importante reconocer es la necesidad de mirar el sistema de justicia y seguridad completo honestamente no es justo mirar solamente a la policía a pesar de que hay necesidades de mejora importantes y nada menores la cadena es una cadena más extensa es una cadena que inicia con la labor de la policía que de hecho inicia con la labor de la municipalidad porque además el alcalde es el responsable político de la seguridad ciudadana en su distrito que involucra a la policía efectivamente pero que continúa con el ministerio público con el poder judicial con el sistema penitenciario entonces ver los árboles independientemente es perder de vista que hay un bosque que tiene una necesidad grande de mejora y una cadena de justicia y de seguridad que requiere mejoras bastante más de largo plazo que estamos lamentablemente postergando por cuestiones políticas ¿Usted doctor tiene algunas cifras de cómo es el escenario actual a nivel de casos de distorsión o casos de homicidio? Mira en el caso de extorsión es complicado plantear un poco el escenario ¿por qué? porque lo que se registra son básicamente denuncias en victimización no es un registro muy estricto en temas epidemios es bastante bajo pero el asunto con la extorsión no es tanto la extensión epidemiológica o sea la cantidad que existe sino la violencia con la que ocurre ese es un problema serio ¿por qué? porque la extorsión al ser un delito predatorio y un delito predatorio implicar que yo te quito tus recursos sin tu voluntad implica un uso extensivo de la fuerza y implica además que yo te ponga una granada que te deje una munición que atente contra tu vida que una ráfaga de disparos a tu ómnibus entonces tal vez esos temas son los más sensibles y más claros en torno a la extorsión lamentablemente como te digo los datos que existen son de denuncia y ahí cometemos a veces un error el dato de denuncia es un dato que no necesariamente expresa lo que está ocurriendo sino expresa concretamente lo que el estado llega a conocer que ocurre pero la gente como lo dijo el general no denuncia el ciudadano no denuncia por motivos de lejanía costos desconfianza lo que fuera la gente no denuncia en general entonces tus tasas de denuncia son menos del 10% de lo que realmente ocurre entonces es muy posible que en el escenario exista mucha gente extorsionada que no denuncia por uno temor a que le da alguna represalia o por desconfianza de que vaya a haber alguna respuesta entonces es difícil hay otros datos que son relevantes y de todos los datos que he visto estos últimos años a mí el que más me llama la atención es el de la asociación de bodegueros que te dice que 3.000 bodegas a 3.000 negocios locales han cerrado este año y el año pasado por consecuencia de la extorsión estamos hablando de 3.000 familias que se dedican a nivel local al negocio de supervivencia básicamente entonces estamos hablando de que estamos frente a una amenaza seria de un sector económico que es el que moviliza y el que hace el chorreo del que se hablaba antes de la economía nacional entonces a veces ese dato es uno de los datos que más me preocupa y más llamativo frente a la inseguridad doctor usted ha sido viceministro de seguridad pública conoce un poco también cómo es el manejo interno digamos del ejecutivo ¿qué es lo que en los últimos años se ha planteado se ha hecho bien qué es lo que se ha planteado y no se ha podido aplicar cuál es un poco su evaluación sobre las políticas públicas del ejecutivo mira el estado peruano tal vez está sobre planificado para muchos temas en temas de seguridad hay una política nacional de seguridad ciudadana en temas hay una política nacional de crimen organizado que están vigentes las cosas ponerlas en marcha pero también hay una necesidad también de revisión en todas esas políticas ¿por qué? porque muchas de esas políticas están centradas en acciones que no tienen una correlación directa con el fenómeno que son muchas capacitaciones son muchas campañas de sensibilización cuando estamos hablando de perseguir delitos ahí la mirada es totalmente distinta hay un segundo un segundo punto que me parece actualmente el más crítico de todos que tienen que ver con el programa presupuestal los recursos públicos asignan a través de programas presupuestales que son en síntesis las cajitas a donde va la plata pública para que las cosas ocurran para que los servicios públicos ocurran el programa presupuestal 030 el de seguridad ciudadana tiene por lo menos 5 o 6 años pendiente de ser actualizado este año comienzos de año el fin del año pasado la ley de presupuesto incluye un artículo donde se dispone que este programa presupuestal se modifique se renueve se active y además es un programa presupuestal orientado a resultados que tenga una mirada distinta estamos septiembre de 2024 y lamentablemente no hemos visto ninguna evidencia de que ese programa presupuestal haya mejorado que se haya cambiado que se haya habido una transformación ¿por qué es tan relevante? porque quien entiende de gestión pública sabe que el corazón de la gestión pública en términos de recursos públicos es el programa presupuestal y si tu programa presupuestal no está bien estructurado muy difícilmente vas a tener posibilidad de que haya una conexión entre lo que estás haciendo y el impacto en torno al problema en el que estás respondiendo podemos agregar más cosas pero si me toca a mí quedarme con un problema severo serio de gestión de fondo tiene que ver con no hemos mirado el corazón del espacio del instrumento de gestión pública donde está concentrado el recurso público para responder a este problema Doctor y hablando de reformas de fondo que se podrían plantear digamos de cara a un mediano plazo ¿qué es lo que se podría hacer? ¿una reforma policial? ¿modificar el tema de los presupuestos? ¿destinar más presupuestos? ¿dónde cree que podría estar el kick del asunto a una reforma ya más de fondo? Mira ahí el asunto con las reformas en general es que implica un enorme caudal político de respaldo para que sean viables ese es el gran problema con esto no quiero decir que no sean importantes ojo sin duda son importantes pero para animar una reforma educativa policial de salud laboral lo que fuera tú requieres un respaldo político bastante bastante sólido para que eso sea medianamente viable lamentablemente el contexto peruano por lo menos desde hace 5 o 6 años no ofrece esas condiciones entonces pensar en una reforma de una institución sea la que fuera en este momento es absolutamente ingenuo lamentablemente en lo que por lo cual si se puede partir son por generar algunas islas de eficiencia por general algunos instrumentos de gestión eficaces para poder responder vuelvo al ejemplo del programa presupuesto 030 esa es una mirada importante porque porque ahí depende el presupuesto público y las políticas funcionan cuando tienen plata no hay otra forma que funcione y además a eso se le puede trabajar cosas puntuales de respuesta inmediata a problemas serios yo soy muy partidario de los grupos de tarea que no implican crear unidades nuevas sino que implican juntar a la gente del equipo de élite para resolver problemas concretos hay temas de gestión que también son inmediatos que están pendientes hace mucho tiempo la policía cuenta con un plan llamado vecindario seguro que es un plan de patrullaje por cuadrantes de proximidad que implica la distribución operativa de los servicios de la policía a nivel local que lamentablemente no se pone en marcha no se aplica a pesar de que fue aprobado hace casi 5 o 6 años entonces hay 4 o 5 cosas que ya están en el horno que hay que sacar del horno y ponerlas en la mesa para que funcionen pero la atención política no siempre colabora para que la gestión fluya Doctor y ya para ir terminando ¿qué opinas sobre estas reformas ya a nivel de la región por ejemplo lo que está haciendo el presidente Bukele lo que está pasando ahora en Ecuador cómo estos países están atacando digamos su inseguridad ciudadana cómo lo evalúa y cómo lo compara digamos de alguna manera con lo que está pasando acá en el país Mira, a ver se habla mucho del modelo Bukele si con la reserva del caso si hay algo que entender o aprender el modelo Bukele tiene que ver con la integralidad de su abordaje acá solamente digamos el tema de presiones y detenciones pero lo que está haciendo Bukele en El Salvador implica también algunas labores de prevención social local pero además implica una claridad de objetivos insisto no voy a justificar los medios pero sí una claridad de objetivos el objetivo que ha tenido el presidente Bukele ha sido reducamos los homicidios y el objetivo se ha conseguido a qué costo discutámoslo sin duda alguna pero la claridad de un plan orientado a una función concreta digamos pone cierta viabilidad claro hay que también considerar que el contexto institucional que ha construido el presidente Bukele es otro él tiene el dominio absoluto del Estado entonces ahí sí no hay problemas del binomio fiscalía-policía porque y congreso ni nada claro entonces lo digo de cara a los Bukeles peruanos para que puedas tener un Bukele peruano tienes que tener un sujeto o una persona que tenga la capacidad de tener ese control absoluto que parece bien lejano el gran problema con las respuestas sobre todo militarizadas las respuestas más intensas basadas solamente en seguridad es que son poco sostenibles pueden ser incluso en el caso de Bukeles pueden ser poco sostenibles porque son vasos de contención de un fenómeno más complejo entonces tú tienes que transitar un poco en biológicas más de prevención más de inclusión social más de generación de oportunidades a largo plazo entonces digamos el elemento de seguridad es un paliativo de corto plazo inmediato para generar condiciones para el desarrollo pero si no alimentas la presencia del estado de forma efectiva eso termina siendo posiblemente poder haber un efecto rebote aún más violento en esos países y por último no le había preguntado por ese tema ¿qué opina sobre este proyecto de ley que ya se aprobó sobre facultar a la policía para que haga investigación preliminar ese proyecto es parte de esa tensión continua entre la fiscalía y la policía yo honestamente no creo que el kit del asunto esté en ese elemento seguro los amigos penalistas y juristas tendrán una opinión distinta no digo con esto que no sea importante esa discusión creo que el asunto tiene mucho más que ver con mecánicas de coordinación entre la policía y la fiscalía y el poder judicial y el INPE y los demás actores de la justicia ese elemento dentro de todo ese escenario termina siendo un elemento bastante inmediato para la discusión no creo que haya una transformación mayor entre que pase uno u otro de repente me equivoco pero no creo que ese sea el kit necesariamente del asunto en el debate insisto de repente un amigo penalista dirá no es que esto cambia radicalmente la figura posiblemente pero no cambia el escenario continuo de tensiones entre dos instituciones que deberían trabajar de la mano para darnos esa seguridad ¿Usted cree que la inseguridad afecta en la economía también del país? Absolutamente te puso el ejemplo de las bodegas que están cerrando por causa de la extorsión una persona a la que le roban un robo en promedio cuesta en el Perú 600 a 700 soles y eso es un golpe al bolsillo claro a una persona de nivel económico A B eso le cuesta tal vez poco pero a una persona de nivel económico C D que son las que más afectadas recuperar ese dinero son 6, 8, 10 meses de trabajo entonces si es una barrera seria y tu contingencia es importante ¿por qué? porque nos quedamos mucho en pensar la inseguridad a partir del hecho delictivo y su violencia lo cual es importante pero no estamos viendo como la enorme barrera de desarrollo y el enorme impacto que tiene en nuestra democracia 8 de cada 10 personas están dispuestas según datos de Ipsos si mal no recuerdo a aceptar un gobierno autoritario que nos proteja la inseguridad entonces es el caldo de cultivo perfecto para el autoritarismo entonces no hay que verlo solamente como el hecho delictivo en sí mismo hay que verlo como una barrera para el desarrollo económico importante pero también una acción que obrada profundamente las bases democráticas de nuestro país Doctor, muchas gracias Encantado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!